Ayer fue día de nominación de la Casa de los Famosos y uno de los primeros nominados es Alfredo Adame, pues resulta que la casa dijo, ¿sabes qué? Pues Adame por esto, que si por estrategia, ya sabes que esa palabrita la usan mucho como para no dar argumentos, ¿no? Por estrategia te nomino. Ajá, pero no se entiende si la estrategia es porque lo crees fuerte, porque lo crees débil, porque quieres pasarla bien, porque te cae gordo, ¿no? Pueden ser múltiples significados, ¿no? Decir por estrategia puede tener muchas opciones. Total, ¿de qué lo nomina? Y capaz que no tiene ninguna estrategia. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Porque me cae gordo? No, me voy a ver muy mal. No, pues por estrategia. Exactamente. Este, entonces, bueno, pues Alfredo Adame es nominado, ya lo quieren fuera de la Casa de los Famosos, sus compañeros. Ajá. Este, pues un personaje muy, muy polémico siempre, ¿no? Es un personaje que sí despierta que o lo ames o lo odies. Siento que no hay punto medio con él. No. Y lo mismo debe ser en persona, porque además tiene esta misma personalidad que le hemos visto tanto tiempo, ¿no? Yo creo que en el fondo, o sea, en su círculo íntimo, debe ser diferente. Debe ser más tranquilo. Debe ser un personaje. Él mismo lo ha dicho, estoy representando un personaje. Sí, como que se agarró del papel. Del malo, del patán, y entonces, pero en lo privado, no creo que esté las 24 horas haciendo un personaje. Porque tiene mucha gente que sí lo quiere. Dando patadas de bicicleta. Hay gente que sí lo recibe con mucho cariño, unos cuantos, supongo. Le pagan, porque le mandan de videos. No, gente, sí, pero me refiero a gente de su... ¿Del gremio? Gente famosa. Del gremio. Sí, como amigos íntimos, puede ser. Como Laura Flores. Ándale. María Sorte. Que con ella sí se porta bien. Ajá. Oye, la que ya está dando polémica es esta chica Leslie. Leslie. Que es la novia de Emilio Osorio. Y es que, de verdad, esta chava se ve que llegó para llamar la atención, definitivamente. Porque la, este, la vemos llorando, peleando, gritando, señalando. Ajá. Ya está con toda la actitud. Ella sí que trae una estrategia. Ella sí trae una estrategia. Y luego, por ejemplo, fíjate, Lupillo Rivera no daba crédito porque se pone a llorar y empieza a decir que Emilio Osorio es ya el amor de su vida. Y lo acaba de conocer. Hace dos meses. Hace dos meses andan. Hace dos meses se conocen. Pues es que es intensa en todo, ¿no? Intensa en el llanto, intensa en la alegría, intensa en el amor, por lo visto. Y luego le da un calificativo. Ya no va a ser Emilio Lalcón, ¿eh? Ahora va a ser. Mira, te voy a decir cómo le dice. Es que sí está chistoso. Bueno, este, le dice, a ver, a ver, le dice conchita rellena de nata. Así dijo. Dijo que Emilio es una conchita rellena de nata. Órale. Entonces ya le dijo así. Y luego ya se anduvo peleando con una chava que esa chava también es muy problemática, igual que Leslie. Que, ah, no, esta también es problemática, pero no. Con la que iba es con ella. Con Tali. ¿Con Talía o Talía? Tali. Tali. Tali es brava. Ella estuvo en el reality show de Telemundo de los 50, ¿vale? Y entonces también es bien conflictiva, es bien peleonera. Creo que hasta golpes hubo cuando se peleó. Y ahora se andaba peleando también con Leslie por nada. O sea, tú sabes que la mayoría de los conflictos como que nacen en las pruebas. Porque las pruebas son mucho estrés y porque de ahí depende la alimentación de una semana. Entonces hay como mucho rollo por eso. Y ahí empezó la discusión con con Leslie. A mí la que tampoco me termina tanto de convencer y se me hace que es medio conflictiva es Alana. Alana, la de Master Chef, ¿no? De hecho, aseguran que en su momento, cuando estuvo en Top Chef en Telemundo, porque ha estado en esos dos realities, en el de Telemundo, acusó a Arturo Peniche de acoso. Cuando Arturo, la verdad, o sea, este, parece que nada tenía que ver. O sea, como que ella se quería buscar un escándalo en la producción. Y dicen que es eso, que es medio, medio conflict, medio conflictiva. Entonces, pues es que todas, todas llegaron ahí diciendo por las buenas soy buena y por la mala ya me van a conocer. Pero aparte decían algo muy característico. La mayoría de ellas dijeron que con las mujeres casi no se llevan, que se llevan mejor con los hombres. Y entonces ya lo estamos viendo. Ya se está viendo eso. Que las mujeres realmente están haciendo equipo con los hombres, ¿no? Pero entre ellas se van a destrozar. Claro. Entre ellas se van a destrozar. Ahora, también ya nominado. Ay, no sé por qué no me la foto. Déjame aquí para ponerle la foto para quien no lo conozca. Este, el que ya está también nominado junto con Adame y que aquí nos decían que creen que él va a salir es Cristian Estrada. Sí, ahorita nos dijeron. Cristian Estrada, pues parece que no se ha adaptado. O sea, la mayoría de los comentarios eran es con el que menos convivo, es con el que menos hablo, como que no me llevo con él. Eran las razones de los que lo nominaron. Pues sí, mira, se le ve la cara de pocos amigos. Y esa es la cara que tiene en la casa, ¿eh? Esa cara que estás viendo ahí en la foto es que es la que maneja de 24-7. Y si es una cara como de no te me acerques mucho. ¿Quién sería el equivalente de la que acaba de pasar, la de Wendy? De que no hablaba con nadie. ¿En nombre? O no, mujer o quimera. En la primera semana, yo me acuerdo que en la primera semana nominaron y dijeron que era Nicola. Nicola porque no hablaba con nadie. Nicola casi no hablaba con nadie, se aislaba mucho, se quedaba mucho dormido, este, por lo mismo. O sea, utilizaba el dormir para no bajar a convivir. Luego ya agarró a Wendy Guevara y ya se integró con ella, pero como que batalló, ¿eh? Igual que Cristian. Igual y le está pasando lo mismo. Pues es que el programa, uno lo ve muy fácil, pero no es fácil. O sea, siento que es un formato muy complejo y que no todos. Sí, pues es que se les exige demasiado, pero a ver, enciérrate 24 horas con 23 personas, a ver cómo te va y con cámaras revisando todo hasta el más mínimo movimiento que hagas. Y es que no todos tenemos como el 24-7 con la pila arriba. Sí, pero aparte, pues si dices, ellos firmaron, ellos aceptaron, pues sí, pero una cosa es planearlo y otra cosa, supongo, muy diferente, ya estará dentro y ver, y entonces son humanos y se enfrentan a una realidad que a lo mejor no esperaban. Sí, a lo mejor el hecho de ya cuando te cierran, yo es lo que siempre he dicho, yo siento que no aguantaría, porque siento que en el momento en que se cierra la puerta, me empezaría a dar la ansiedad. Es como cuando, yo lo comparo con cuando te subes a la montaña rusa, que se ve muy bonita, y ahí arriba voy a volar, y luego en cuanto te subes al carrito, dices, ¡Chin! Ya la regué. ¿Qué estoy haciendo? Ya la regué. Ya la cajetié. Y ni modo, pues ya estás ahí. Ya estás. Ya estás. Ni modo de bajar. A mí eso una vez me pasó en esos juegos que te vas, que vas subiendo lentamente, lenta, lenta, o sea, no en montaña rusa, sino que son, son, ¿cómo se dice? Sí, pues está en este, de forma... Vertical. Ibas para arriba, para arriba, y ya cuando iba yo a la mitad... El King Kong. El King Kong. Sí. Y ya cuando iba arriba, dije, ¿qué pasó? Ni modo que me aviente, dijiste. Dije, ¿qué pasó, Alexito? No, pues a mí me pasó en el Superman, la más alta del Six Flags, imagínate. ¿Y qué haces? Que son metros y metros y metros y metros arriba. Y luego que, no, luego va subiendo, va subiendo. Ajá. Llegas hasta lo más alto. Sí. Y lo más cruel es que se detiene ahí un ratito y no sabes en qué momento te van a bajar. Y así pasa con la, con la Casa de los Famosos. Yo creo que lo ven como una gran experiencia. Ajá. Pero cuando ya estás adentro, híjole. Sí, pues entonces ya ni modo que te salgas, tienes a todo el país viéndolo. Ajá. No está fácil, o sea, y yo te digo, yo creo que yo me rajo como a la hora y media. Yo creo que entro, seno, seno, doy un tour y digo... Con permiso, con permiso. ¿Saben qué? Esto no es para mí, con permiso ya me voy. No, pero si ya firmaste. No, pero no te pueden, sería secuestro. Tú no entrarías desde el primer momento. Sí, no, a mí desde que me hablen les voy a decir, ay, no, 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 gracias. Dice Lidia que no cree que salga Christian porque es muy amigo de Guti, es el líder. Ah. Y lo va a salvar. Ese es buen punto. Hoy es día de salvación. Es que no nos acordábamos de eso, de los líderes que tienen el poder. Hoy salvan. De salvar. Hoy. ¿Y quiénes están nominados? Él, Christian, Adame. ¿Quién lo tenía? Un tal Romy. Ah, el físico culturista, ¿no? Es el físico culturista. Sí, que está muy galán. Y no sé. A ver, acá te los digo. Alfredo. Ajá. Tali. Tali también. Cristian Estrada. Tres. Clovis. Cuatro. Carlos Gómez, el cañón. Cinco. Y Rodrigo Rómez. Seis. Son seis. Son seis. Son seis nominados. Y se va uno, ¿no? De esos, ajá, de esos se salva uno. Hoy, por medio de Guti. Ay, qué raro nombre va. Guti. Y el lunes expulsan por los votos del público a otro y se salvan cuatro. Mira, dice Daniel. A mí el que me cae muy mal es el Gregorito Titi, muy exagerado. Sí, es exagerado. Sí, es muy dramático. Cuando se salvó, cuando lo salvaron de la nominación. Dios, pues todos estaban tranquilos, calmadito. Pero dijo, yo voy a dar show. Y dio una vuelta. Dio toda una vuelta en todas las áreas. Es muy, muy este, ¿cómo ya dicen? Muy dramático, muy teatral, muy. Sí, muy posado, creo yo, ¿no? Muy posón, dicen aquí. Sí, figuroso, figuroso. La palabra que buscaba era figuroso. Tal y se va, dice por aquí, Abdel. Vamos a ver. Adame no se va. No, Adame no. No se va. No se va. No se va. Se va. Oye, por cierto, los invito a escuchar mi primer disco. Se llama Mi Soledad. En este momento ya lo pueden escuchar en cualquier plataforma. Digital de Música. YouTube, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, iTunes. Ya está disponible. Tiene canciones como Pídeme. Te confieso, no se debe, no se puede, Mi Soledad. Grandes, Rolototototototototototas. Que, por cierto, voy a grabar unos nuevos videos próximamente. ¿Videos? Sí. Wow. Oficiales. Eso. Veale. ¿Qué tal, eh? Bueno. Y más comentarios. Harto comentario, harta felicitación. Siguen las felicitaciones. Muchísimas gracias a todas y a todos por felicitarme, por acordarse de mí. Dice la encuesta de hoy. ¿Estás de acuerdo que Pati Chapoy hable mal de bisoño? Eh, el 32% dice que sí, que necesita regañarlo, pero el 68% dice que no, que la ropa sucia se lava en casa. Veale. Oye, dice Octavio, dice, me encanta el Alexito cuando le echa la culpa al producer por algo que dijo y le dicen, por ti nos tundieron en redes como lo de Anita. No, Octavio, él lo acaba de reconocer, ¿sí o no? Que tú le decías, de ti surgió el chiste. A ver, otra vez. De que tú le dijiste a Ana Lalacrana. Sí, yo le dije a Ana Lalacrana. Oiga, ni modo que yo a este señor le diga, fíjate, échate la culpa. No, pues no, me diría, ¿sabes qué? Vete a la fregada. No me sacrifico. Ay, sí, mira, muy sacrificado. No te hagas mosteo. Y entonces. No, yo lo reconozco. Yo sí, ya le pedí disculpa. Sí, no, no fui yo. Te lo juro que no fui yo. Yo lo reconocería. Ya le ofrecí una sincera disculpañita. Cuando yo le dije a Pinocha a Tala Sarmiento y que se ofendió, yo dije, fui yo. Fui yo, ama, fui yo, ¿no? Sí, soy. Sí, soy. Pero no, en este caso no era. Laura Zapata debería de ser la pareja del señor Adame porque son tal para cual y se odian. Se sacan los ojos, ¿a poco se odian? Sí, o se espejo. Espejito, espejito, estás parecido a mí, ¿no? Dice Lalo Salguero, hoy es el cumpleaños de la Diva de México. Mira, nacimos el mismo día. Sí, es cierto. La tía Lucía. Yo mi acta dice el 26. Oye, le tengo que mandar un mensaje. Sí, felicítala. Le tengo que mandar un mensaje. Tía Lucía, feliz cumpleaños. Muchas felicidades, Lucía Méndez. Entonces nacimos el mismo día, qué curioso. Happy birthday to you. Y mañana, ¿quién crees que cumpleaños? Edith. Edith. Edith Márquez. No, ya estás como Gustavo Adolfo. Edith Márquez. ¿Te acuerdas cuando Gustavo Adolfo estaba en el velorio de Vicente? Y dijo, acaba de llegar Edith González. Increícitos. Ah, hola. Muchos infartados ahí. No, Edith Márquez. Los velorios son la onda. ¿Te acuerdas Lucía Méndez en el velorio de José José? Ya valiste, José. Ya valió, José. Ya valió, José. Oye, pero no, también feliz cumpleaños a la hermosa Edith Márquez, que amo con todo mi alma, todo mi corazón, que cumpla muchos años más. Y Chantal, ¿cuándo cumpleaños? También por ahí estás fechando. Mañana. Algo por ahí.